Por supuesto, y es fundamental de la genealogía femenina de la pedagogía. La pedagogía ha sido construida por mujeres desde su origen, porque en España ya sabéis que las mujeres se empoderaron a través del magisterio desde mediados del siglo XIX y hasta el final de la guerra civil las mujeres protagonizaron la transformación de la escuela pública para que se convirtiera en una escuela del cuidado, del cuidado a la infancia. Mientras que los hombres siempre han estado relacionados con razón, con el ceño funcido, la amenaza, la disciplina y generalmente, además, había muchos más hombres. En secundaria, que era una enseñanza desde la ley Moyano relacionada con la universidad, de hecho, el claustro universitario estaba compuesto también por... Los profesores, hombres, de los institutos de enseñanza media y de bachillerato, bueno, eran institutos de bachillerato, y las mujeres se encargaban de la enseñanza de la educación infantil y la enseñanza primaria, ¿no? Pero ya digo que es ahí donde se coció la pedagogía, ¿no? Donde se coció la pedagogía fue precisamente la educación infantil y la educación primaria. Y eso no solo fue a través de Montessori, sino a través de muchas mujeres que fueron protagonistas en la institución libre de enseñanza y en todos los movimientos de renovación pedagógica del siglo XX, ¿no? Entonces, esas son las dos fuentes de este libro de las pedagogías, perdónas. Las prácticas interculturales de las maestras quemadas como brujas por el franquismo, ¿no? Esta imagen que se ve allí es de una influencer o... que se comunica a través de Instagram y que se llama Bárbara. Ajá, mira. Entonces, por eso, pero me encanta esta imagen. Gif, ¿no? Sí. Creo que refleja bien el espíritu del libro, ¿no? Un poco la intencionalidad que hay detrás. Como veis, hay detrás a unas mujeres danzando, ¿no? Unas mujeres danzando. También a mí me encanta este ambiente de final de siglo, principio del siglo XX, la eclosión del feminismo, ¿no? Y de, bueno, pues una educación muy rupturista, ¿no? Muy rupturista que se basaba en la recuperación del cuerpo, la recuperación de la música, de la danza. Y eso rupturista en otros planos, ¿no? Porque las mujeres se convertían en médiums, ¿no? Para comunicarse con los difuntos, ¿no? De verdad era así. Es decir, era un ambiente tremendo, ¿no? Frente a las religiones institucionalizadas, oficializadas, donde los hombres eran los patriarcas y siguen siendo, por cierto. Entonces, pues ese es el ambiente donde se ha cocido el libro. Exacto. Bien. Vamos, paso.